Volvemos ahora a Información Nacional. Critican algunos sectores que el gobierno a su criterio le da más importancia a la entrega de fertilizantes que a la bolsa segura. El analista social Alejandro Aguirre piensa que el gobierno debe intentar dar, en lugar de los fertilizantes, abono orgánico, no sólo para evitar el clientelismo político, sino también que la tierra sufra desgaste. Nosotros consideramos que lo que se debe impulsar por parte del gobierno en todo caso es el abono orgánico, pues va, que realmente ha sido una petición de las organizaciones campesinas. Consideramos nosotros que se debería de quitar precisamente ese programa de fertilizantes que definitivamente se convierte en un programa clientelar, ¿no? Y ahí es donde consideramos nosotros que es el rechazo, por lo menos de algunas organizaciones o campesinos, ¿no? Porque ven de que realmente ha sido clientelar, pues ese programa, ¿no? Hay organizaciones campesinas de organizaciones campesinas, ¿no? Hay de todo tipo, ¿no? Entonces hay, definitivamente, por lo menos nosotros hicimos un ejercicio con el ministro, ¿no? Fuimos, como con GECOP, con algunas organizaciones campesinas y el planteamiento fue ese, pues va, de que ese tipo de programas, o sea, hablando del programa de fertilizantes, fuera quitado y que se entrara a un proceso de impulsar el abono orgánico, ¿no? Sin embargo, Aguirre señala que el uso de fertilizantes o abono orgánico divide a los campesinos. No hay una opinión uniforme, ¿no? Por todas las organizaciones campesinas en el sentido de los fertilizantes. Unos los consideran que es importante los fertilizantes y otros consideran que no, ¿ah? Entonces ahí, entre las mismas organizaciones, pues definitivamente hay opiniones opuestas, ¿no?